Hola amigas y amigos soy Jenny Flores y en esta ocasión estoy contigo para mostrarte cómo preparé estos ricos y deliciosos pies de queso. Espero que te quedes conmigo y vayamos juntos a ver la lista de ingredientes y su preparación. Acompáñame. Los ingredientes para esta receta serán dos bases de galleta para pie. Yo compré estas dos que ya vienen listas. Si ustedes no pudieron hacerlo les daré los ingredientes para las bases que serían una y media paquete de galletas maría o galletas de vainilla, una y media barra de mantequilla derretida, una cucharada de canela molida y dos moldes para pie ya sea de aluminio o de cristal, cuatro huevos a temperatura ambiente, una barra de queso crema de 200 gramos preferentemente filadelfia, una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada y finalmente media cucharada sopera de esencia de vainilla de preferencia cristalina. Si no tuvieran también pueden utilizar la normal. Iniciaremos precalentando el horno a 180 grados centígrados durante el tiempo que nos lleve preparar la mezcla. Iniciaremos pues con la receta colocando el queso crema en el vaso de la licuadora, así como también las leches, también la vainilla y reservaremos los huevos para el final. Y llevaremos a licuar hasta que el queso crema se desbarate por completo y no se le vean más ni bolitas ni grumos. Y una vez logrado esto añadiremos los huevos y estaremos licuando solamente para integrar a la velocidad más baja de tu licuadora. Una vez que tenemos ya todos los ingredientes licuados estaremos esperando dos minutos aproximadamente para que baje la espuma que ha formado el huevo. Pasados dos minutos aproximadamente estaremos añadiendo al molde poniendo una espátula para que al caer no golpee la base de galleta. Y vertiremos la mezcla en los moldes de tal manera que distribuyamos en partes iguales las mezclas. Y llevaremos a hornear durante 45 minutos a 180 grados centígrados y después de ese tiempo verificaremos el cocimiento. Una vez que han pasado los 45 minutos estaremos verificando nuestro pie. Para ello abriremos ligeramente la puerta del horno e introduciremos un picadiente o palillo de brocheta hasta el fondo en el centro. Sacaremos, cerramos nuevamente el horno y si vemos que el palillo ya salió completamente seco significa que ya está. De lo contrario dejaremos 5 minutos más o también pueden apagarlo y dejarlo que con lo mismo caliente termine de cocinar. Como pueden apreciar este palillo ya está limpio entonces nuestro pie ya está listo para sacar del horno. Muy bien amigas y amigos hemos sacado ya los moldes del horno han permanecido 45 minutos a 180 grados centígrados. Ahora dejaremos enfriar completamente antes de decorar. Y una vez que han enfriado completamente procederemos a decorar. Para ello estaremos necesitando crema para batir de su preferencia, duraznos en almíbar, fresas naturales y glacé de almíbar. La receta de este glacé en almíbar la encontrarás prontamente aquí en mi canal. Y el momento de decorar recuerden que su imaginación es el límite. Ustedes podrán hacer las combinaciones conforme a su gusto y preferencia. En lo que a mí se refiere estaré colocando la fruta cruzada y al final daré el realce y el brillo con el almíbar que he preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 estos ricos y deliciosos pais de queso. Yo aquí ya los he adornado con fruta, ideales para tu venta, para tu negocio o simplemente como un delicioso antojo. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, des like y comparte con tus amigos para más y nuevos vídeos. Soy Jenny Flores y estoy contigo. Hasta la próxima. Bye! ¡Gracias!